Miren cómo lo están arrastrando, miren cómo lo están arrastrando, solo miren, solo miren cómo lo están arrastrando, mirenlo, 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 mirenlo ¿Por qué me están llevando? Yo al fin le voy a poner esto en la policía y todo lo que me estaban acusando. ¡Clavalo! ¡Clavá, Jenny! ¡Clavá, Jenny! ¡Clavá, Jenny! ¡Clavá, por favor! ¡Clavá!